¡Woo! Mira, no tengo hipo ahora, no tengo hipo ¡Ay! ¡Hello! ¿Qué tal les va el día de hoy? Mi nombre es Karina y como les recuerdo siempre en el canal se llama Karipan como aparece acá abajo, gracias por estar una vez más aquí y si eres nuevo, bienvenido al canal Ahora bien antes de empezar, recuerden que hay un botón súper acá abajo en el cual le pueden dar click si se suscriben, aparece una campanita y si también le dan a la campanita les notifica cuando subo videos al canal porque YouTube es así media loco y a veces no, si te suscribes no te notificas o tienes que estar pendiente, así que te recomiendo darle click a suscribirse si no te quieres perder nada y quieres formar parte de esta familia y también le vamos a dar la bienvenida a este grano y a uno que hay por aquí a estos dos granos que se sumaron a la familia esta semana a ver cuándo se van vivieron de visita bueno ahora bien vamos con el video el video de hoy es la reseña de esta paleta que es la de Hami X que es una youtuber yo personalmente no la conozco ni he visto ni sus videos pero me llamó la atención lo colorido de su paleta como por ejemplo aquí y es de la marca Revolution Make a Revolution London Tropical Carnival Shut Up Halle trae 18 sombras y cada una un gramo y si bueno tiene pigmentos prensados y sombras así que algunas serán pigmentadas otras no es cruelty free por peta y una vez abierto dura 12 mil diseñado y creado en Londres y hecho en China ahora bien esta es la paleta como bien es de plástico esto tiene así como una texturilla esto como ven brilla lo de atrás es así más opaquito que son los polvos que usan en la fiesta de Holly en India que es una fiesta de colorido son los que te echas los colores en polvo yo quiero ir a una de esas fiestas o carreras o yo que sé qué tiene un espejo gigante como vemos aquí y estos son los colores así que vamos a ello el negro como ya algunos saben lo que me vieron en videos anteriores que a mí el color negro yo casi no lo uso mira oh uh adiós a los nombres esto es lo que no me molesta que los nombres esté aquí entonces no sé yo cuáles son los nombres después pero bueno se los iré mostrando y ahí vamos huele pero no sabría decirles a qué huele me gustan los colores ahora más que uh y se ven tan muevecitos antes de que los usemos huele más bueno es bueno creo que aquí no que yo que sé no sé no sé pero bueno vamos a empezar con el maquillaje siempre me hago los ojos primero y más cuando son así de coloridos por si se queda algún producto puedo eliminarlo sin dañar la piel ¿ok? entonces vamos a hacer el maquillaje que hoy vamos a ponerle potencia de color porque esta paleta amerita que usemos todos estos colores no todos pero sí puede ser que esta no lo use nada más que para cosas que sí maquillajes de fantasía que es lo que suelo usar sombras negras ¿sí? no es tanto bueno pimientada no es tampoco agarré mucho ahí está sí pimientada no es más que todo un gris pero bueno después de que termine el maquillaje le hago unos swatch que capaz pondré aquí y les iré diciendo los nombres les pondré y irán viendo ahorita en pantalla los swatches de Calypso Soka Nothing Hill Spice Rome Greens Shark Nick Shorni no sé cómo se pronuncia Destiny Joubert Spice Island Trini Pink Panther Mars Guerliet Bacanal o Bacanal Navy Definitely San Catarine y Jabab Jab que es el negro Bueno vamos a empezar con el maquillaje aquí se los voy a dejar lentos y cualquier cosa en el primer comentario que los voy a dejar fijados los voy a dejar los minutos de cuando empiece el maquillaje etcétera etcétera y bueno solamente por ese regalito que les doy deberían suscribirse en el canal y bueno ahí así ven estos videos de reseña tutoriales etcétera etcétera pueden echarlo en vista cercana ahora estoy poniendo primero puse el rosado como vieron que se aplicó suavemente después puse el rojo y ahora paso al amarillo este amarillo es un amarillo con más ananejado que verde y como ven se aplica bastante bien a pesar de ser amarillo creo que es uno de los amarillos que mejor aplica yo estoy enamorada de esta paleta déjame decirles y una vez que aplico el amarillo paso el naranja aquí la transición entre rosado rojo naranja amarillo se hizo muy sutil por la combinación de colores en cambio del azul al morado tuve que hacer unos pequeños cambios de colores porque agarre uno muy azul que se va al azul y un morado que se va muy al rojo entonces por eso es que no estaban combinados pero bueno como van viendo es la aplicación suave se los pongo lento sin que hacer caminar rápido para que usted vean lo fácil que fue aplicar estas sombras que no tuve que retocar que nada claramente yo trabajo con primer sin sellarlo porque me gusta esa potencia que da a los colores extra y también después usé con corrector que también agarra porque es algo húmedo al fin y al cabo pero si quieren que lo pruebe sin prebase ni nada me lo dejan en los comentarios y yo seguiré sus órdenes hay veces que me tardo un poco más pero es porque tengo otras cosas que hacer no solamente videos y a veces se me complica y ahí tengo videos grabados y esos son los que voy subiendo cuando esa semana no puedo grabar ven aquí me puse el corrector ahora voy a aplicar el azul ahí creo que estaba viendo como iba el corrector o algo pero bueno como ven traté de usar todos los colores los swatches son potentes me tardo en los swatches me eché jabón una vez que me lo quité y los shimmer se quedaron como que hasta el día siguiente marcados tampoco usé jabón especial sino usé el queso para lavar las manos nada más sencillamente entonces ahí están viendo cómo aplica el color no les estoy explicando el maquillaje porque es sencillamente una reseña y creo que aquí es para que ustedes vean cómo se aplica y eso es lo que vienen a buscar ver qué tan bien funcionan estas sombras a mí me parece que funcionan maravillas especialmente para hacer sombras con estos colores hay muchos la mayoría de los mates que trabajamos son pigmentos prensados y por eso son más potentes en color si fueran sombras capaz fueran más sutiles pero en este caso son pigmentos prensados como ven aquí usé el color con el dedo y fue difuminar y para hacer el proceso más rápido porque en realidad con la sombra con la brocha estaba pigmentando pero yo aquí de apuradita ¿sabes? quise hacerlo con el dedo pero de resto apliqué todo lo más con brocha y ven que se trabaja súper bien hay algunas más que tienes que trabajarlas para difuminar pero eso es siempre para difuminar que no quieres ver líneas tan marcadas en el maquillaje tienes que trabajarlas después líneas marcadas tenemos lo que es esto que es un cos gris en realidad es un cédmico gris pero bueno ustedes me entienden aquí estoy usando esos dos colores para darle otro toque a la parte baja del ojo aquí cambié de brocha porque la otra no me estaba aplicando pero fue la brocha y listo después les dejo el resto para que vean con un poquito de musiquita y espero que estén disfrutando de este tutorial así que si quieren por favor no olviden suscribirse para que vean Bueno, como ven este es el resultado final, es bastante potente, puse un labial bastante nude para resaltar los ojos, ya que es lo que estamos trabajando, todas las sombras las usé de aquí, no como vieron usé color de transición, sino que usé todo hecho en este paleta, puse otra vez el plástico porque les voy a decir algunos nombres, el Cherny que es este azul, lo usé aquí, a ver que se vea mejor, este azul, lo usé con el dedo y con la brocha porque quería más rapidez y estaba tardando, y eso es porque tenía sombra abajo y tarda más en agarrar, si hubiera trabajado con el corrector o directo al ojo, agarrara más porque como tengo un primer, agarra más potencia. Igual el Destiny, que es este morado, no me acuerdo si lo trabajé con brocha o no, o solo con los dedos, pero fue el que puse aquí al final, también, y después puse uno más, el navy, que es como un color navy, como un azul marino, que fue para darle profundidad, pero de resto se trabajaron todos bien, el Calypso también con brocha, y acá abajo los puse todo con brocha, y estoy enamorada del... o sea, es que no tuve que hacer mucho esfuerzo ni retocar mucho, sabes, una vez la aplicación y de ahí trabajar con ellos, ahí lo veo. Me encanta esta paleta, y no probé los verdes, que era... bueno, el Calypso, que es un verde frío y me encanta, pero estos tres no los probé, porque yo soy más de verde, pero bueno. Ahí tienen el maquillaje bastante colorido probando esta paleta, me encanta... vale acotar que me encanta el espejo, y capaz lo vean más seguido el espejo cuando esté usando paletas que no tienen. Y eso. Se trabaja bien, no tiene fallout, lo que vieron es que tenía este dedo manchado y yo apoyo este dedo para poder trabajar mejor, tener más estabilidad con la brocha, y eso fue lo que pasó. Pero no, aquí cae un poco de azul, pero de resto más nada. No tiene tanto fallout, aunque aquí a mí no me molesta el fallout, los brillantes, los shimmer tienen menos que el otro, capaz el amarillo un poco más que el resto, y uno azul. Y el bacanal, este azul puede ser que tenga más que de los otros que he usado. Me faltaría usar otros como toda esta línea de aquí, estos, este no lo usé. Este sí. Este, pero usamos bastantes colores para el maquillaje de hoy, que era la idea porque no íbamos a usar los 18 sombras porque son bastantes colores. Y bueno, este, el empaque es de plástico, las sombras saben que pigmentan bien en los ojos, en los swatches todavía no las he visto, pero puede darnos sorpresas porque a veces los swatches no son tan buenos, ahora vamos a verlo. Y en fin, me encantó el resultado porque puedo trabajar con ello, me parece que es una paleta colorida y con bastante potencia de color, así que si están buscando una paleta colorida y que se trabaje fácil, agarren y busquen esta, ¿ok? De Tami X. Primera vez que pruebo una paleta de sombras en polvo de esta, tenía una, pero para efectos especiales de crema, y yo tengo problemas con los productos en crema porque no me duran en la cara, porque mi piel es grasa, pero de momento me encanta. Igual, es la primera vez que lo pruebo y si tengo algún problema con la duración les estaré diciendo, pero por la experiencia que tengo no creo que haya ningún problema con la duración. Y ahora, bien, eso es todo lo que tengo que decirles, así que si les gusta este video o quieren más reseñas como esta, no olviden darle me gusta, compartirla con sus amigos y amigos y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!